Hola Vámonos Vamos hacia Bravo Por aquí, por el bosque Uno aquí, uno aquí Hola Vámonos Tenemos que ponernos silenciadores, ¿eh? Yo es que no lo tengo, creo Vámonos, no sé ¿Dónde está? No lo veo Vámonos Pues venga No sé si lo tendré, seguramente sí Vale Si nos ponemos silenciadores, el foce sí que la haríamos, parda Sí, pero... Uno detrás, no detrás, no detrás Lo he visto, lo he visto Tengo, lo tengo, fuera, otro más Otro más, otro más Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Fuera Vámonos Vámonos Vale, buena No me deja marcar alguno, pero lo he visto Está aquí, me saco Estoy vivo, he sobrevivido al otro Vale, 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 se me está acabando la batería de los cascos Coche, 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 coche Me están instalando, me están instalando i Vale, vale Quiero ver ¿Qué hay aquí, tú? Me han patado ya, no se lo veo más Te la estoy liando, yo la estoy liando He visto un arma, he visto un arma. No, no motivo. Hay armas, tío. Ale, no, es la mía. Lo he visto, lo he visto, lo he matado, lo he matado. Estoy rodeado, eh. ¿Estás conmigo o qué? Sí. Vamos, tengo una granada. He tirado una granada ahí. ¿Dónde estás? No te veo. Estás lento. Está igual, me lo consigo. He matado. Hay otro más. Voy a por él. Ah, me están disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me veo. He visto balas, he visto balas. Buenísima, buenísima. Buenísima, compañeros. Cuidado por la izquierda. No sé si tú estás aquí conmigo o no. No. Estoy al lado. Vale, vale. Vale, vale. Tengo munición. Buena, buena. Seguí con fresca ahí. Vuelo por ahí abajo. Cuidado. Ha muerto. Ha muerto en el combate. Te reanimo, compi. Vámonos. Buen lo que hay aquí, loco. Vale, vale. He muerto en el frente. Cuidado, eh. Lo sé, lo sé. Vamos por detrás, vamos por detrás. 314, 315. 316, 316. Ahí. Una. Otro más detrás. Otro. Detrás, compañero, detrás. Otro. Lo mata, lo mata. Vamos, 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 vamos. Está ahí metido. Cuidado. Ese edificio. Arriba, abajo. Donde está mi cadáver. Abajo. Guau, guau. Me está cayendo el edificio encima. Ya no está. Bueno, yo veo gente aquí, eh. O están arriba, o qué. O esto se va a caer, eh. Esto se va a caer, esto se va a caer. Vale, dos tanques. Un tío aquí. Fuera. Fuera. Es con el tanque. Con el tanque no podemos hacer nada ya. Mirad con el edificio que se cae. El edificio se cae. Ok, ok, ok. Vale, hay marcado un tío ahí. Dos tíos ahí. Ahí por ellos. Fuera. Espérate, espérate. Tanque, 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 tanque. Nooo. Vale, ¿qué? Estoy jodido. Vale, puedes salir conmigo, creo. Espérate. No sabe que estoy aquí. Vale, ya. ¿Escuchas? Sí, no. Sí, cuidado, cuidado, eh. Un tanque a la izquierda y a la derecha. Espérate un poco. Vale, viene el tanque. Yo vengo a la izquierda. ¡Eh! El tanque a la izquierda, tú. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Uah! Fuera el tanque. Otro tanque. Bueno, ese es un antiaéreo. Sí, y el otro tranquilo, eh. Este es fuera. Detrás, detrás, detrás. Métese por el edificio. Métese por el edificio. Fuera. Otro más. Otro más detrás. ¡Atención! No voy a eliminarlo. ¡Mátalo! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Yo estoy muerto! ¡Jajaja! ¡Para de mierda, de mierda! Ayuda debe matarlo. Me ha... Me ha dado puntos de ayuda. Ha matado tú. ¡Eh! ¡Me habéis matado detrás! ¡No! ¡Detrás, no! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Al edificio de este en medio! ¡Estoy aquí! Estoy recuperando... ¡Eh! ¡Estoy recuperando! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Qué locura, tío! ¡Aquí, aquí adentro! ¡Estoy aquí entre la ruina de la casa, seguro! ¡Lo noto! Puto ruina, noto. ¡Me notamos que hay ahí! ¡Que hay uno! ¡Que tenemos debajo! ¡Se ha peñado aquí debajo, eh! ¡Hay una ahí! ¡Genta arriba! ¡Eh! Me estaban disparando. Seguramente ha pasado. ¡Atención! ¡Misil enemigo aproximándose! ¡Misil de crucero enemigo aproximándose! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para... para alerta! ¡No! Estoy en Delta eh, veo gente de atrás. A ver si podemos sentar, ¿dónde estás? ¿Pirri? Erótico. Aquí. ¿Y dónde es? Es Delta. Arriba Delta. ¿Dónde he salido contigo aguantando? Vale, vale. Lo de uno están fuera, están fuera, ha matado, 13 balas solo. Me han matado ya, no puedo más. Me ha matado ya uno. Coge el arma, ¿por qué no coge el arma rápido, tío? Vamos. Salimos, tío. Me ha matado. Cuidado, el patro enemigo ha marcado alguien dentro de su equipo bajo objetivo. Ahí vamos. Mucha peña ahí. Marcado uno ahí. No le he dado, no le he dado. Ven, gala de mano. Pilla, me pilla, me pilla. No, como no. Déjame coger ese botiquí. No, no. 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 Siga ahi Bueno vale Me vale también Madre mía he puesto pino Pino filipino Música Música